Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Diamante Brillante y Perla Reluciente Un videazo Y es que se ha descubierto por fin el glitch de cómo ir a Isla Luna Nueva Ya podemos ir a la isla de Darkrai Es bastante sencillito Lo primero que tendréis que saber, pues bueno, que tenéis que llegar aquí a Ciudad Canal Es un glitch que sirve también para el restaura fósiles Así que si queréis restaurar cualquier fósil también nos sirve Es de un solo uso, ¿vale? Y vais a ver ahora cómo funciona Así que bueno, nos ponemos aquí en Ciudad Canal Enfrente del centro Pokémon Y tendremos que tener, pues vuelo al menos en el Pokerreloj, ¿vale? Y haber bajado al menos una vez a la parte de abajo del centro Pokémon, ¿vale? Esto también es importante Entonces, bueno, le vamos a dar a la R y a la ZR Muy rápido y a la vez, ¿vale? O sea, tenemos que glitchar el juego dándole muchísimas veces muy rápido a la vez Yo como empiezo es dándole a la R, ¿vale? Y luego después de darle así a la R muy muy rápido, lo más rápido que puedo Empiezo a darle ZR Empiezo a darle ZR Y cuando subamos, gente, ahí no me ha salido la primera Pero bueno, vamos a volverlo a intentar R muy rápido Y empiezo a darle a ZR Ahí está Ahora me va a salir Como veis, cuando le dais muchas veces a vuelo Y no entra en el menú de vuelo Es que os va a salir Entonces vamos hacia arriba ¿Vale? Tenéis que tener dos objetos asignados No sé si lo he dicho al principio Uno de ellos tiene que ser la guía de aventura ¿Vale? Así que bueno, vamos dos veces hacia arriba Y pasos hacia la derecha para bajar al piso de abajo Una vez bajemos al piso de abajo Volvemos a darle hacia la derecha Y subimos al piso de arriba otra vez Y ahora damos cinco pasos Hacia la izquierda Y pasos hacia abajo Para salir del centro Pokémon Y nos vamos a poner encima de Ciudad Canal Para activar el glitch del menú Entonces aquí lo que vamos a hacer es darle a la A Y medio segundo después a la X Así que le damos a la A Y medio segundo después a la X Si nos dice si queremos hacer vuelo o no queremos hacer vuelo Es que nos ha salido el glitch Así que le damos a que sí Y como veis ya tenemos el glitch del menú activado ¿Vale? Está bastante, bastante guay Entonces bueno Ahora lo que vamos a hacer es volver a entrar al centro Pokémon Y subir al piso de arriba Es muy importante esto Así que bueno Subimos al piso de arriba Y justo en la primera fila de cuadros Vamos todo recto Y le damos al más rápido ¿Vale? Luego le damos a la B Le damos a la B Y estaremos enfrente de esta chica Con el menú de los atajos abiertos ¿Vale? Uno de ellos tiene que ser la guía de aventura Como he dicho Entonces aquí le damos a la A Le decimos que sí Y justo cuando estemos en este diálogo Le vamos a dar a la A Y hacia la izquierda en mi caso Porque es donde tengo la guía de aventura a la vez Así que le damos ahí Y como veis se nos abre el menú De en qué personaje nos queremos convertir Y se nos abre a la vez La guía de aventura Si os ha pasado así Es que hemos hecho bien el glitch Así que como veis ahora me puedo mover Con todas las opciones pues activadas Esto es que hemos activado el glitch Así que le podemos dar a la B Le podemos dar a la X Y le podemos dar a la B otra vez Para desactivar todos los menús Ahora mismo tenemos el glitch activo Y lo tenemos listo para un uso Solo funciona una vez Así que ahora podéis restaurar cualquier fósil Por ejemplo el ámbar viejo Podríais tener un aerodáctil Cualquier cosa que está muy pero que muy cheto O podríamos ir pues una vez A donde queramos que nos lleve el marinero Así que para movernos por Isla Luna Nueva Porque si lo hacemos ahora mismo Podríamos ir a Isla Luna Nueva Pero no nos podríamos mover Así que lo que tenemos que hacer Es volver a activar el glitch del menú Así que vamos a ello Le vamos a dar a vuelo Y pues como lo hemos hecho antes Lo volvemos a intentar activar Ahí varias veces No me sale esta vez Bueno no pasa nada Lo vamos a hacer Deciros que podéis volar a Ciudad Pirita Cualquier cosa Pero bueno yo os recomiendo hacerlo en Ciudad Pirita Si queréis hacer el tema de los fósiles Así que bueno Entramos dentro del centro Pokémon Dos veces hacia arriba Pasos hacia la derecha Esto ya nos lo sabemos de memoria Pasos hacia la derecha otra vez Para subir otra vez al piso de arriba Perfecto Y ahora cinco pasos hacia la izquierda Uno, dos, tres, cuatro, cinco Y pasos hacia abajo Ahora sí que es importante que vayamos Sí o sí a Ciudad Canal Esto ya tiene que estar claro Porque lo que queremos es ir a Isla Luna Nueva Así que le damos a la A Y medio segundo después a la X Perfecto Nos sale el glitch Así que ahora Vamos a ello Vamos allá Y vamos a ir a hablar Con el marinero Vamos ahí a hablar Con nuestro hombre Con Ruperto creo que se llama Nos tenemos que alinear con él Fijaos que aquí Me lo he pasado Así que le doy un pasito Esto con las flechas es más fácil Le doy un pasito a la izquierda Un pasito hacia abajo Y me alineo con él ¿Vale? No tenéis que estar mirándolo Así que bueno Perfecto Estamos alineados con él Nos ponemos en bolsa Y le damos a la A Luego Le vamos a dar hacia la derecha Para estar con él Perfecto Nos chocamos contra él Le damos a la A Le vamos a dar A la A otra vez Y fijaos que aquí está el menú Súper glitcheado ¿Vale? Aquí sale pues la Isla Hierro Isla Prenilunio No hace falta que hayáis desbloqueado Isla Prenilunio Ni nada O sea Tenéis que hacer exactamente Lo mismo Con el Restaura fósiles Pero con el Restaura fósiles No hará falta Hacer el menú glitch Otra vez O sea Tendréis un unso Igualmente Y podéis restaurar cualquier fósil Sin tener que hacer el menú glitch Dos veces ¿Por qué hacemos el menú glitch Dos veces? Porque queremos movernos Por Isla Luna Nueva Si no os podremos llegar A Isla Luna Nueva Pero no nos podremos mover ¿Vale? Nuestro juego craseará Y nos quedaremos quietos Así que para poder movernos Y explorarla Pues tenemos que hacer Este segundo menú glitch Así que bueno La opción de Isla Luna Nueva Aunque no la estéis viendo aquí Es la de Maya Así que le vamos a dar A Maya Y cuando dice Adelante Le vemos anclas Le vamos a dar A la B Y le vamos a dar A la B otra vez Y aquí pues vamos A zarpar Y vamos a ir Hacia nuestra querida Isla Luna Nueva Gente Es que de verdad Yo este juego Creo que Supera todos los límites Una lástima Que no esté Darkrai En estos momentos En Isla Luna Nueva Porque si estuviera Darkrai Esto ya sería La leche Pero bueno Ahí está Llegamos a la isla de Darkrai Y que tenemos que hacer Para movernos por esta isla Porque en estos momentos El juego está como craseado Pues vamos a entrar En bolsa Vamos a ir A objetos clave Y vamos a seleccionar Y vamos a seleccionar El kit de explorador Le vamos a dar A usar Perfecto De que modo Quieres acceder En solitario Así que accedemos En solitario A las grutas Del subsuelo Perfecto No se ni donde estoy Y le vamos a dar A la Y Y le vamos a dar A subir Quieres regresar Perfecto Pues vamos a regresar Al mismo punto Donde habíamos bajado Y ahora Ya nos podemos mover Por Isla Luna Nueva Ya podéis guardar aquí Hacer lo que queráis Pero fijaos Ya nos podemos mover Por aquí Estamos aquí Donde Darkrai O sea Fijaos como la niebla Que hay cuando entras Es una auténtica pasada Y bueno Lo que os decía Esto sirve también Para todo el tema De restaurar fósiles Todas esas cosas Así que si queréis Restaurar cualquier fósil Como puede ser El Ámbar Viejo Y todos esos Deciros que el Ámbar Viejo Si no me equivoco Es la primera opción Los demás No estoy seguro Os lo pondré Por pantalla también Para que no Os quejéis Así que bueno Ahora sí que sí Dicho todo esto Bueno que leches No hace falta que lo ponga Por pantalla Que no me apetece No me apetece mucho editar Vamos a verlo Vale fijaos Esto es todo Isla Luna Nueva O sea no hay Mucho más Sinceramente O sea voy a abrir el Zahorí Por curiosidad Eso sí No hay nada interesante Vale Pues vamos a ir Al museo de fósiles De Ciudad Pirita Y vamos a ver Pues en qué orden Están los fósiles Que creo que los tengo todos Así que vamos Rápidamente Vamos allá a mapa Podemos salir de aquí Ah que no me deja hacer eso Tengo que volver con el barco Pues nada Ahora nos vemos Ahora nos vemos Me cachis en la mar A ver si os pensáis Que no se puede salir de aquí Vámonos de aquí Sí de vuelta a Ciudad Canal Ya no me apetece más Estar en la isla de Darkrai Vamos a ver Por curiosidad No sé Voy improvisando Conforme va saliendo el vídeo Porque el glitch Lo he tenido que mirar En un En un foro japonés Muy extraño La verdad Y ahora hablamos con este Y no nos sale Isla Luna Nueva Ya no nos sale Gente Ya no nos sale Que F Vale Pero bueno Hemos podido volver Seguimos vivos Vamos a Ciudad Pirita Y vamos a entrar en el museo Vale Y como tengo todos los fósiles Pues veremos En qué orden están los fósiles Para que lo sepáis Porque como están los Los menús glitcheados Pues supongo que no saldrán Así que hola Hola ¿Qué tal? Vamos a hablar Sí Vale Perfecto Pues estos son el orden De los fósiles Vale El ámbar viejo El fósil Lelix El fósil Domo El fósil Raíz El fósil Garra Fósil Coraza Y fósil Cráneo Vale Podéis hacer exactamente lo mismo Lo hacéis en el centro Pokémon De Ciudad Pirita Y así os sale más fácil Luego hacéis vuelo Al centro Pokémon De Ciudad Pirita Siguis todos los pasos Y cuando tengáis El glitch del menú abierto Vale Podéis quitarlos O no podéis quitarlos Ya entráis aquí Y restauráis cualquier fósil Así que ahora sí que sí Espero que os haya gustado el vídeo Vamos a por los 130.000 suscriptores Yo creo que este vídeo Se merece llegar a los 130.000 subs Gente Así que dejar un pedazo de like Suscribiros Y activar la campanita Muchísimas gracias Por todo el apoyo que le dais al canal Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!